Estamos revisando otro producto de la marca Comasi de la empresa ComasiSacset Trata de la marca Regenerium Regenera tu Organismo Desde ya, con esta alegación como denominación comercial ya es una alegación prohibida Pero vayamos a revisar este producto que atenta contra la salud pública por partes Miremos su denominación de producto Mezclian Pulvo para bebida instantánea segura agua Pero que más De otros insumos tiene Tiene Mavca, tiene Colágeno, tiene Agua y Manto, tiene Noni, tiene Albaca ¿Qué es lo que tiene? No lo sabemos Por obligación, todos los productos en su parte frontal para que el consumidor se guíe Tiene que decir cuál es su verdadera naturaleza y este producto no lo dice Pero vayamos a revisar su denominación comercial que no creemos que la digestión se la haya probado Veamos su registro sanitario Vamos a poder observar en el registro sanitario de este producto Que es P29-5252-1 Lo buscamos en el portal de la lejeza y digitamos en el código P29-5252-1 Y le damos P29-5252-1 Vamos a poder visualizar que este producto tiene como denominaciones comerciales Comasi-Reg-Enerion Veamos la ficha Abrimos y vamos a identificar que tiene la denominación comercial Comasi-Reg-Enerion ¿Por qué no se está la lejeza? Para que las personas y los consumidores que consumen este producto no se induzcan de error Y piensen que efectivamente es un producto tipo medicamento que regenera Turbaní Pero ellos han emitido este guión que se utiliza y han agregado un, dos, tres palabras que no han sido utilizadas por la digestión Que es Regenera Turbaní Pero esto no es todo Estos empresarios y vendedores Aprovechándose de estas alegaciones saludables que supuestamente brinde este producto Vienen utilizando alegaciones como Regenera las células Desintoxicante Antiinflamatorio Miremos aquí Limpia el hígado Limpia la sangre Son alegaciones que nunca se van a ver Son engañosas Este tipo de beneficios y propiedades un solo producto no lo podría realizar Pero tampoco un solo producto con una sola toma podría limpiar la sangre Es algo inexistente Dice analgésico natural Limpia el colon Mejora el sistema digestivo Veamos que más dice por acá Ayuda en la regeneración de células Combatiendo los signos de la edad Mientras descanses Son alegaciones prohibidas Que este producto viene utilizando para poder vender Pero en realidad sabemos que esos beneficios los consumidores no los van a poder obtener Al consumir este producto Pero que vendedores aprovechándose de la ingenuidad de algunas personas Vienen comercializando Y lucrando a través de eso